Al incrementar la presión, el buzo se ve afectado por la ley física, conocida como la ley de Henry. En otras palabras, a dos atmósferas de presión, una cantidad equivalente al doble del gas será disuelto dentro del líquido, a tres atmósferas de presión, el triple del gas y así sucesivamente. Para el buzo, esto significa que en la medida que se incrementa la profundidad, la tasa de absorción de nitrógeno ingresado a los tejidos del cuerpo se incrementará. Sin importar el tiempo que el nitrógeno permanezca disuelto, este continúa sin tener efecto en el cuerpo. Pero veamos qué sucede cuando la presión disminuye repentinamente. Durante el ascenso, la presión continuamente disminuye. En la medida en que la presión va disminuyendo, el nitrógeno que fue disuelto en los tejidos no se mantiene más en solución. Este comenzará a salir de la solución a una tasa que es consistente con la cantidad de tiempo que el buzo permaneció a una profundidad específica, permitiéndole al nitrógeno salir de la solución lentamente. El mismo es eliminado a través de la respiración sin representar ninguna amenaza al buzo. Sin embargo, si la presión ambiental es reducida de manera rápida, se puede presentar un serio problema, ya que el nitrógeno saldrá de la solución muy rápido para ser eliminado a través de la respiración. El nitrógeno que he sacado muy rápido puede formar pequeñas burbujas en los tejidos del cuerpo, incluyendo la sangre. Ellas pueden causar una variedad de problemas. Las burbujas formadas alrededor de las coyunturas causan un dolor en el área afectada debido al bloqueo parcial del flujo de sangre. Si se forman debajo de la piel, es probable que dé picazón y se forme una erupción. Los tipos más severos de enfermedad de descompresión ocurren cuando las burbujas se forman alrededor de la espina dorsal, en cuyo caso ocasionan parálisis y pérdida de sensibilidad. También pueden viajar dentro del torrente sanguíneo y alojarse en pequeños capilares en el cerebro. Mareos, convulsiones e inconsciencia son los síntomas más comunes. A diferencia de la aeroembolia, las burbujas de nitrógeno de los Venns son pequeñas y crean bloques parciales, excepto en aquellos casos severos en que los síntomas se desarrollan al transcurrir el tiempo desde unas horas hasta unos días. El tratamiento para la enfermedad de descompresión es recompresión en una cámara hiperbárica, la cual forzará al nitrógeno a entrar nuevamente en solución. La presión es disminuida después de manera lenta, de tal forma que el excedente de nitrógeno pueda ser eliminado con la respiración normal. Para propósitos de tratamiento, cualquier accidente relacionado al buceo, incluyendo heridas de sobreexpansión, deben ser tratadas como si fueran enfermedades de descompresión. Estos son los primeros auxilios que deben ser administrados de inmediato. 1. Manejo del ABC como soporte de vida. 2. Proveer oxígeno al 100%. 3. Activar el sistema de manejo de emergencia local y, si fuese necesario, 4. Contactar a profesionales de la medicina del buceo en su región. Si se sospecha de cualquier tipo de enfermedad de descompresión, la persona lesionada debe ser transportada al centro médico más cercano. Mantenga el número de los servicios médicos de emergencia en su bitácora de buceo SSI. Aprenda más sobre el manejo de accidentes en el curso de buzo de estrés y rescate SSI y en los programas de entrenamiento de primeros auxilios básicos de PAF. Las consecuencias de los vents pueden ser minimizadas o prevenidas al monitorear su profundidad, tiempo y velocidad de ascenso. Como hemos dicho, la absorción de nitrógeno es predecible, dependiendo de qué tan profundo y por cuánto tiempo un buzo ha permanecido debajo del agua. Las computadoras de buceo calculan la información de no descompresión automáticamente, mientras que las tablas de no descompresión requieren procedimientos manuales para el cálculo.